para las industrias culturales. A lo largo de estas cuatro sesiones formativas podrán dimensionar el alcance y todo lo que implica el haber aprobado esta importante reforma y este avance legislativo. De ahí el interés y el que realmente recibiéramos una avalancha de solicitudes. Fueron 235 solicitudes de personas interesadas en participar en esta actividad formativa. Cuando empezamos con el inicio del diseño del curso con el Ministerio de Cultura, como saben es una actividad que hemos organizado y diseñado conjuntamente con el Ministerio de Cultura, que es nuestro socio y nuestro aliado en el tema de formación principalmente, no pensamos que realmente había tanto interés. Esto nos obliga a replantearnos a futuro cómo reproducir esta actividad y hacer otras actividades complementarias. La selección ha sido complicada, de hecho muchas personas nos han escrito preguntándonos por qué no fueron seleccionadas. Hemos intentado en el proceso de selección combinar diferentes tipos de perfiles, tanto empleados públicos, gestores culturales, profesionales de todo tipo, artistas, productores. Y uno de los criterios de selección sin duda ha sido el interés y la utilidad que han demostrado a la hora de rellenar el formulario. Y que nos ha tocado conjuntamente con Abril y con Leide estar revisando para ver realmente quiénes serían las personas a las que esta formación realmente les aporte y sea más útil. No quiere decir que el resto no tengan interés, con lo cual vamos a tener en cuenta el resto de solicitudes y el resto de los aspirantes para convocarlos directamente al resto de actividades. Bueno, les agradezco nuevamente la presencia, quiero felicitar especialmente al Ministerio de Cultura que hoy está representado aquí por Abril Troncoso, encargada de planificación académica del Ministerio de Cultura. Aquí le voy a dar en un momento la palabra para que nos explique, no haga la introducción del curso, pueda compartir con ustedes el contenido, la agenda y le presente también a los ponentes y formadores que van a participar en esta sesión. Antes de finalizar, solamente quiero decir que el Centro Cultural de España tiene un compromiso con el desarrollo cultural de República Dominicana, con la promoción cultural, con la cooperación cultural y con la cultura para el desarrollo. Y en ese sentido, el programa de formación que se dirige a profesionales de la cultura tiene como finalidad contribuir a la profesionalización del sector cultural, que es realmente tan importante por el valor que representa la sociedad dominicana. Así que sin más, les agradezco a todos la presencia y ya le doy la palabra aquí a la representante del Ministerio de Cultura, Abril Troncoso, para que proceda con la introducción del curso. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Miriam. Agradecer al Centro Cultural de España por siempre decir presente y estar a la vanguardia de lo que es el desarrollo cultural. Nuestra ministra, Milagros Germán, tiene un interés marcado porque se ejecute y se implemente la ley de mecenazgo. Asimismo también como nuestro viceministro, José Luis Pérez, del Viceministerio de Desarrollo e Innovación Cultural, que tiene como objetivo este viceministerio facilitar y facultar procesos de capacitación para que nosotros, los actores y actrices del sector cultural dominicano, podamos adquirir las herramientas necesarias para verdaderamente desarrollar la cultura dominicana. Nosotros en este taller estaremos viendo ponentes que verdaderamente han sido pioneros de esta ley de mecenazgo. También a su vez estaremos compartiendo con ustedes lo que será la agenda de este taller seminario. Hoy iniciamos, como lo sabemos ya, con la conferencia magistral Historia y Crítica del Mecenazgo Artístico y Cultural a cargo de Osdalis Pérez. Tenemos también el sábado 30 de julio el curso Ley 340-19 de los procesos de producción y aprobación legislativa facilitado por Avil Peralta Aguero. Tenemos el sábado 6 de agosto el conversatorio Políticas y Legislación Cultural a cargo de Edwin Espinal y Betsaida Imaya. Y el sábado 13 de agosto el taller intensivo Mecenazgo Diseño, Formulación y Financiamiento de Proyectos Culturales facilitado por Fidel Munin, quien junto a Lady Liriano Balbi, la directora de Planificación Académica, ha estado de la mano desarrollando pues este proceso de la currícula formativa. Como decía nuestra compañera Miriam, pues este ha sido realmente una selección que nos ha costado mucho. O sea que cada una de las personas que se encuentran aquí presentes, nosotros entendemos que se convierten en multiplicadores de esta ley que va a facilitar que los gestores culturales podamos accesar a fondos y desarrollar los proyectos que tenemos. Vamos a continuación a leer también ahora una breve reseña, que para mí esto es algo emocionante. Es un gran honor del maestro Dalís Pérez, que es quien inicia este ciclo formativo. Nace en 1952 en la ciudad de San Cristóbal, República Dominicana. Es educador, filólogo, poeta, ensayista, dramaturgo, crítico de arte, investigador y conferenciante. Tiene un doctorado en filología y semiótica por la Universidad de Bucarest, Rumania. Es egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, donde obtuvo una licenciatura en filosofía y letras. Su militancia cultural se inicia en los albores de su juventud, vinculándose tempranamente a las entidades culturales de su patria chica en la primera mitad de la década del 70. Fueron el teatro y la poesía sus puertas de entrada al mundo literario, al que nunca ha dejado de pertenecer. Sus estudios, luego, en la Escuela de Arte Escénico de Bellas Artes, vendrían a confirmar su pasión por el género en el que William Shakespeare alcanzaría nombradía universal. En esos años iniciales, publicó sus primeros textos literarios en los suplementos culturales de circulación semanal de los periódicos Listín Diario y La Noticia. En el ámbito académico, cabe decir que el doctor Pérez fue director de la Escuela Crítica e Historia del Arte de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en cuya Facultad de Humanidades fue profesor y dirigió programas de maestría. Actualmente, es miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y de la Academia de la Lengua. También es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA, y de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte, ATCA. Es el director de la Escuela de Cine de la Facultad de Artes de la UAS. Y hablando de nuestra alma mater, le cedemos la palabra a nuestro querido colaborador, Fidel Munin, quien estará a cargo de la presentación final para dar inicio con el doctor Pérez. Lo recibimos. Buenos días a todos. Bueno, faltó acotar que el doctor Pérez es el recién electo director de la Escuela de Teatro y Danza de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Director saliente de la Escuela de Cine, Televisión y Fotografía, pero ahora lo tendremos en la dirección de la Escuela de Teatro, que él quiere definirla mejor, como dirección de la Escuela de Artes Escénicas. Y por ahí viene un simposio, un congreso, el primero en la universidad en ese campo. Gracias a ustedes por estar aquí y me siento muy complacido. Quiero agradecer al Centro Cultural de España en Santo Domingo por haber acogido esta iniciativa, por esta cooperación, este ejemplo de cooperación bilateral para el desarrollo, esta alianza estratégica como socio con nuestro Ministerio de Cultura. Este seminario, taller, primero en su género, de su tipo, es el resultado de un esfuerzo de meses, de muchos meses, en el que hemos estado involucrados varias personas, técnicos y funcionarios del Ministerio de Cultura y asesores también, quisimos hacerlo antes, una vez fue aprobada la ley, en los primeros meses, recuerden que la ley 340-19, que reglamente establece de incentivo y fomento del mercenaje cultural, en la República Dominicana fue aprobada en julio del año 2019, por el anterior presidente Danilo Medina, y que el reglamento de aplicación fue el reglamento que realmente le da vigencia y posibilidad de uso a la ley, fue aprobado por nuestro presidente constitucional, Luis Abenader, en septiembre, el reglamento 558-21, en septiembre del 2021. Estos son los dos instrumentos jurídicos fundamentales que vamos a estudiar acá, porque es importante para nosotros desde el Ministerio entender que el verdadero empoderamiento ciudadano y el empoderamiento cultural pasan necesariamente por el conocimiento de la ley, es decir, de la legislación cultural para posibilitar políticas culturales. Entonces, es fundamental que los sectores culturales, los artistas, las entidades artísticas y culturales, todos aquellos comprometidos con el desarrollo del sector creativo y cultural, tengan un conocimiento real y efectivo, verdadero, de esta ley y de su reglamento de aplicación para su uso, para que puedan precisamente acceder al financiamiento de planes, proyectos y programas que deben, claro, contar con el requisito de, primero, no ser lucrativos, y segundo, ser considerados o catalogados como de interés cultural para la nación. Yo soy, estoy convencido de que el conocimiento de la ley y su reglamento es fundamental en los próximos años, queremos también un dominio de ello para su uso, y precisamente este seminario ha sido enfocado en este sentido. Hoy vamos a empezar con la parte, digamos, más erudita, más ilustrada, hablaremos sobre, el doctor Pérez nos hablará sobre la historia y crítica del mecenazgo cultural y artístico como institución, como práctica, desde la antigua Roma, con mecenas, callo mecenas, pasando por los médicos, y toda esa parte que nosotros debemos saber, porque alguna gente cree que el mecenazgo es una novedad, no es una novedad, señores, aquí siempre se ha practicado el mecenazgo desde que tenemos Estado, Trujillo y en la época del dictador se practicó el mecenazgo, los empresarios lo han practicado, pero no existía la ley, no existía como una legislación, no existía como herramienta jurídica, y hay una práctica, pero no legislada, ahora sí contamos con un instrumento legal, con dos instrumentos legales a uso, luego el segundo seminario, como ya sabemos, será sobre el proceso de producción y aprobación legislativa a cargo de un conocedor, experto de esta ley, esta ley que duró 12 años, rodando por el Congreso, señores, 12 años, es bueno que lo sepamos, hasta que por fin se aprobó, la tercera parte, la tercera semana será, hablaremos sobre las implicaciones legales, es decir, la política y legislación cultural, y las implicaciones legales del mecenazgo cultural y artístico, y será impartido por los expertos Edwin Espinal y Versailles de Imaya. A nosotros, un servidor, nos tocará la última parte más práctica, un taller intensivo acerca de cómo diseñar, formular y realizar, y llevar a cabo, para su financiamiento, los planes y proyectos, programas culturales, es decir, cuáles son los pasos a seguir, cómo se elabora un proyecto artístico y cultural, debidamente presentado, creo que nos hemos fijado, precisamente en la didáctica, atiende justamente a estos aspectos, que, del conocimiento de la ley para su uso, estoy muy contento personalmente, por la cantidad de interesados, en la convocatoria, 235, alguien me dijo que eran casi 250, no sé si el último dato, 250, ese es muy estimulante, significa que hay un nicho, que hay todo un público por captar, que este va a ser, pienso, que aunque un poco tarde, debo decirlo, debió de hacerse antes, mea culpa o mea crítica, pero ya sé, lo importante es que se está haciendo, se va a hacer, y espero que este sea el primero, el primero de muchos talleres, a nivel nacional, TOMI debemos recorrer el país, con este tipo de actividades, repetirlo, replicarlo, y llegar a los otros 210, o 200 gestores, o posibles eventuales gestores interesados, porque estas son las cosas, que realmente engrandecen, sin más, les doy la más calidad bienvenida, y vamos a estar aquí, cada sábado, desde las 9, hasta la mañana, hasta las 12 del mediodía, aprendiendo sobre el mecenazgo, muchas gracias. Muy buenos días, todos los presentes, que se han molestado, en venir aquí, una mañana sabatina, a escuchar, sobre un tema tan importante, y que tiene interés, y además, es un tópico fundamental, dentro de lo que se llama, la preservación, protección, defensa, institucionalidad, de la cultura, cuando yo digo cultura, no es nada más, incluyendo el arte, y lo que se entiende comúnmente, como cultura, incluyo incluso a la ciencia, que necesita de un mecenazo, incluso a las humanidades, incluyo, porque todas, deben tener, un criterio, de, mecenazgo, y no en el sentido, etimológico, que nos muestra, la definición del RAE, de la Real Academia, de la lengua, sino, en el sentido, de una protección, interna y externa, porque aunque, este vocablo, se instituyó, en la antigua Roma, que fue, luego de la constitución, de Atenas, elaborada por filósofos, fue, el segundo país, que se interesó, por la historia, el derecho, y una, iuris, o sea, una ley, una defensa, de lo que podría ser, el estatuto, de una cultura, no puede esperar nadie, que, en, la, en los inicios, romanos, de este tipo, de actividad, hubo un apoyo, del Estado, necesariamente, sino de individuos, que entendían, que sin una ayuda, los creadores, culturales, sociales, no iban a tener, posibilidades, una sociedad pobre, una sociedad de militares, artesanos, una sociedad, que se fundaba, en, en procedimientos, no muy bien delimitados, pero que, cuyos historiadores, cuyos intelectuales, ayudaron a definir, y a redefinir, lo que se llaman, los principales, gestos, de una cultura, y de una sociedad, esas sociedades, que realmente caracterizó, el mundo antiguo, y que hizo, que el criterio, de tradición, o sea, de continuidad, de productividad, fuera, realmente, atendido, por las llamadas, autóritas, o autoridades, de aquel momento, eso va a implicar, un trabajo, no solamente, de, 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 planteamiento, no, que va a incidir, más tarde, en, la modernidad, porque el proceso, es largo, pero yo no lo voy a aburrir, con tantos datos, porque ustedes no vinieron, a eso, hay incluso, bibliografías, sobre el mecenazgo, y la que está, eh, mejor puesta, es, la que surge, de la academia, la academia, porque tiene, los especialistas, tiene a la persona, que pueden incidir, no, en el conocimiento, de esto, y, el posicionamiento, la puesta, en función, de, lo que es, realmente, una institución, mecenas, o un sujeto, mecenas, porque se le atribuye, mecenas, como que, es una persona, no, es una persona, social, pero es una institución, que se encarga de eso, de la cual, carecen la mayoría, de los pueblos, de América Latina, incluso, en Europa, cuando esto, empezó, con las ayudas, de, de las cortes, de las sociedades, de sujetos amigos, de, no, instituciones, y personas, que, creaban, y que necesitaban, una ayuda, para poder hacer, cualquier tipo, de productividad, porque, aunque muchos, no lo quieran, o no lo crean, el arte, no es producto, nada más, de la imaginación, de la percepción, es producto, también, de relaciones sociales, y culturales, de producción, y esas, instituciones, esas relaciones, también, son conflictivas, por eso, cuando el doctor, Fidel Bunick, habla, que la ley, o el, la propuesta, de ley, anduvo rodando, por ministerio, por cosas, por, por, instituciones, por acuerdos, por personas, que realmente, han luchado, porque esto, se, haya logrado, por lo menos, el enunciado, de la ley, 340, 19, todavía, no tenemos, una sólida, institución, que nos ampare, en eso, fíjense, que, incluso, eso se ha discutido, X veces, en los grandes, llamados, de manera, oficiosa, oficial, están interesados, junto con sus actores, en estos, pormenores, y todavía, tenemos que ser, no este seminario, sino, como nos dice, muy, lúcidamente, el doctor, Múnich, falta, más, y más, y más, para que primero, las instituciones culturales del Estado, las instituciones sociales del Estado, entiendan, la importancia de esto, y si eso es, posicionable, intercambiable, y si eso necesita, de gente comprometida, responsable, que ayuden a eso, principalmente, proveniendo, de la oficialidad, gubernamental, que es la primera, que, realmente, a veces, evade, ese tipo, de problemática, por asuntos de presupuesto, dificultades, en fin, cosas que no, ahora mismo, no hay que tocarla, pero, por eso, nosotros no tenemos, una ciudadanía, que se interese, por este tipo de cosas, y eso, además, que transgrede, lo que se llama, o lo que se entiende, normalmente, del mecenas, o, el mecenazgo, como ayuda, protección, apoyo, de los bienes culturales, recuérdense, que los bienes culturales, no son bienes artísticos, únicamente, sino bienes producidos, por el hombre, dentro de las relaciones, formadoras, ¿no? de las, relaciones, no solamente formadoras, técnicas también, científicas, humanísticas en general, y, no es fácil afirmar, que el mecenas, es un patrocinador, porque así se le llama, me ayudó, a hacer una exposición, apoyó, la perspectiva, no, 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 no es nada más eso, es mucho más, ¿no? y por eso, la crítica, de la cultura, que emerge, de la razón mecenas, por decirlo así, o la institución mecenasgo, están a veces contradictorias, porque, eh, disponer, por ejemplo, de un mundo de relaciones para eso, no es solamente hablar de ayuda en el sentido económico de la palabra, hay veces, que para una institución, y eso lo proclamaba la UNESCO, eh, en el 2002, hasta el 4, 5, cuando, cuando, Coichiro Matsura estuvo aquí en República Dominicana, en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, que lo recibimos en, la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, no basta, no basta con que incluso exista la UNESCO, como una institución, realmente, propiciadora, de todos los patrimonios humanos, de todo tipo, entonces, cuando eso se hablaba, del patrimonio digital de la humanidad, diga bien, el patrimonio inmaterial de la humanidad, el patrimonio mueble, inmueble, en fin, todo eso que creo que tenemos noción de eso, pero no se ha comprendido, entonces, eso hace, que dan un salto hacia atrás, cuando se abre al mundo la modernidad, vale decir, los siglos, 14, 15, 16, 17, el asunto del mecenazgo, fuera importante, porque, el Estado-Nación, que fue el poderoso Estado fundador, de todo lo que se llaman, ese tipo de relaciones, burocráticas, ese tipo de relaciones, que son fundamentales y funcionales, para el desarrollo social, tuviera, causas diferentes, pero causas integradores, lo que va a dar lugar, a que, lo que se llama el mecenas, y el mecenazgo, tenga una estructura, no solamente ideológica, sino eminentemente sociocultural, es ahí, que para construir catedrales, por ejemplo, no me voy a ir al gótico, al románico, las ciudades, las ciudades, tuvieran que pedir apoyo, no por los llamados templarios, ingenieros, arquitectos, urbanistas, que proliferaron, desde Alberti para acá, desde León, Batista, Alberti, que definió claramente, en sus tratados, que era, eso de, de estatua, por ejemplo, de pintura, de reedificatoria, porque las ciudades, tienen que desarrollarse, mediante, activos, y además, mediante prácticas, que están, entre la ciencia, el arte, y las humanidades, ningún constructor, ningún ingeniero, urbanista, o arquitecto, de los siglos 15, 16, 17, y demás, pudo, ni siquiera proyectar, no lo que era una ciudad, o un espacio público, sino hubiera sido, con la ayuda, ¿no?, de la ciudad, del concepto de Estado, bastante primitivo, en aquel momento, y de los sujetos, interesados, en que el espacio público, cobre una forma, y cobre una forma, no solamente artística, sino funcional, eso iba a dar lugar, o da lugar, a que ese concepto, de moderno, fuera asimilado, incluso hasta por los artistas, como Leonardo, se pone a dibujar, y a crear, cuando él no era propiamente, arquitecto, un humanismo, de la imagen, e inventó, todo tipo de cosas, ligados a la medicina, a la fisiología, ¿no?, a la culinaria, a la poesía, a la, a la, a la hidráulica, no, a la aviación, y usted dirá, pero venga, ¿qué aviación se puede hablar, en un siglo, donde todavía no existe, el avión, y sin embargo, él tomaba, esa nave, ese mecanismo, como un criterio de adelanto, o sea, la velocidad, como dice Paul Virilio, se impone, y esa velocidad, tiene que ver, con lo que se llama, la imagen pública, y la imagen privada, señores, desde antes de la ley, 340-19, aquí se vive hablando, de mecenazgo, y no es un, ¿qué le digo yo?, algo nuevo decir, que desde el siglo, 19, aquí se habla, de ese mecenazgo, que incluso, los fundadores, de la nación, hablaban de eso, para poder ligarse, al desarrollo, no era nada más, de nuestras independencias, y demás, sino, eran personas cultas, que se preocupaban, que la escuela hostosiana, hablaba de ese proteccionismo, dentro de lo que se llama, la moral social, que los diversos profesorados, de intelectuales, nuestros, estaban interesados, en que esa visión, fuera contingente, o sea, fuera posible, fuera expresable, en ello, por eso, hoy, y desde la modernidad, el ciudadano, está protegido, desde el punto de vista, urbano, casas, calles, edificios, para tal o cual, especialidad, y todo eso, porque eso es parte, del llamado, desarrollo cultural, y del ejemplo, de ciudadanía, que construye, y no, que destruye, que sucede hoy, en pueblos, como Pakistán, Irak, Afganistán, cuánto patrimonio, no ha sido destruido, por la guerra, porque el pueblo, el estado, el estado, construye, el ciudadano construye, pero las guerras, destruyen, y destruyen, no solamente, edificios, obras de arte, destruyen, pensamientos, porque la memoria, puede ser destruida, si no tiene una continuidad, y eso es lo peor, porque hacer un tipo, un estilo, de, de por ejemplo, de aeropuerto, no, de casa, de paisaje, eso ya es diseñable, se sabe mucho ya de eso, tenemos profesores, tenemos teóricos, tenemos cientistas, que van desarrollando, propuesta, ese término, que aquí nos asalta, y nos invade, no, cotidianamente, en ánimos de hacer cosas, ahora, propuesta, está bien, pero la propuesta, hay que llevarla a cabo, realizarla, usted la puede definir, muy bien, como pasa aquí, que no es que aquí, no se definen bien, se definen como en todos los países del mundo, desarrollados, no desarrollados, incluso propuestas de aquí, son hasta mejores, muchas veces, y usted lee los documentos, de naciones desarrolladas, y lo que te dicen, son cosas que ya son repetidas, no, pero también cosas banales, para que un conjunto de sujetos, se lucren con esto, y entonces hagan de esto, un negocio, y ahí todo empieza a descomponerse, porque es en esa lucha de clases del pensamiento, donde todo se va corrompiendo, y cuando viene a ver, hay que volver sobre eso, a repetir lo mismo que se dijo, hace tiempo, no conozco el primer documento, que haya hablado aquí de, de mecenazgo, pero aquí se ha hablado de mecenazgo, en el sentido moderno de la palabra, desde comienzos del siglo XX, un siglo XX precario, pobre desde todos los puntos de vista, buenos literatos, buenos ingenieros incluso, ayudados por ingenieros, y arquitectos franceses, o europeos en general, norteamericanos, este es un país, que las primeras carreteras, se empezaron prácticamente, a construir, a comienzos del siglo, y más, cuando vino la, la primera ocupación, de 1916, que, empezaron a hacernos los puentes, para que por ejemplo, el flujo de personas, a la capital, no durara 8, 10, 20 días, no, en caballo, a pie, lo que implica, un subdesarrollo, enorme, y un gasto, de las fuerzas productivas, porque la gente, se moría más fácil, no tenía, una ayuda médica, alimenticia, y venir, en lo que hoy, llamamos Santiago, a la capital, eso duraba tiempo, incluso las guerras, se prolongaban más, porque no habían, esos aviones, esos helicópteros, esos camiones gigantescos, tipo americano, que llegaran en, en media hora, a la frontera, no había ese, gran desarrollo, todo eso, es signo, del subdesarrollo, y del atraso, pero más digno, del subdesarrollo, es el hecho, de que un país, por ejemplo, como el nuestro, es un país, un poquito, un poco viejito, ya, en el área del Caribe, no, tiene mucho tiempo, ahí tiene, una, universidad, que fue la primada, de América, cosa que nos ha dado, muy buena imagen, pero también, muy buenos conflictos, con otras universidades, de países, mucho más desarrollados, que desde el joven, Pedro Enrique Sureña, que publicó ese artículo, sobre la catedral, la primera universidad, se ganó enemigos, en Sudamérica, que ustedes no saben, si no, realmente leen su epistolario, y su obra, es un ejemplo, a seguir, entonces, cuando hablamos, de todo ese tipo, de marco referencial, un país, que está luchando, por su alimentación, por librarse, de grupos, humanos, conflictivos, que no dejaban gobernar, ningún tipo de presidente, no respetaban, la constitución, nada de eso, usted va a hablar, de mecenazgo, mecenazgo de qué, usted ve, nuestros grandes, monumentos, coloniales, y usted ve, que se ha hecho, con un criterio, humanístico, pero también ve, como han sido, abandonados, como todavía, hoy usted va, a la catedral, de Santo Domingo, hay cosas, que están paradas, teniendo realmente, un ministerio, para esos asuntos, y teniendo personas, capaces, porque la República Dominicana, tiene técnicos, capaces, intelectuales, capaces, pero señores, tengo que decir algo, aunque hiera, es la verdad, el Estado Dominicano, los gobiernos dominicanos, no le han dado a eso, interés, entonces, esa gente capaces, que hacen, tiene que estar, amén, o a merced, de un empleo, de una contrata, de una actualización, de su función, para que puedan, entonces, todo eso, y cuando digo el Estado, estoy hablando, de una categoría fundamental, no estoy hablando, ni de un gobierno, ni de que sea el gobierno, no, no, el Estado, el Estado, incluso el Estado decadente, que es el Estado-Nación, que todavía nos regimos por él, en un momento, que estamos hablando, de un, de una posmodernidad, que estamos hablando, de un desarrollo, no, informático, virtual, que hoy podemos, incluso, lo que no podíamos antes, y que crea una economía, bastante, que ayuda al país, el hecho de que usted esté aquí, y no tenga que ir a Buenos Aires, a dar una conferencia, la puede dar por aquí mismo, con estos, los mecanismos que tenemos, positivos, claro, si usted no tiene que ir a China, a dar una conferencia, de tal o cual cosa, que se pueda resolver, incluso por ahí, porque en lo que usted busca la visa, se monta en un avión, y espera 17 o 20 horas, para llegar a, a qué le digo yo, a Pekín, imagínese, o a cualquier otro, en Japón, a Tokio, y todo eso, o sea que todo eso, señores, para bien o para mal, es importante tenerlo, entonces, como nosotros tenemos, una ley como esta, que es importantísima, porque, incluso, todo lo que es educación, señores, todo lo que es cultura, depende de una ley como esa, no hay presupuesto, los gobiernos no tienen presupuesto, para todo, es lo primero, entonces, esa ley, esa ley, teniéndola, ya, una gestora, que está, por ejemplo, lo que le digo yo, en Miche, y quiere hacer, no aludo a la presente, en Miche, tiene que hacer un proyecto, venir a la capital, de Dajabón, no, porque yo he trabajado, con grupos artísticos, en Dajabón, y fronterizos, yo me he metido, hasta Juana Méndez, buscando, con Villalona, formas de relacionar, no, esos, esos pueblos, testimonios lejanos, del país, porque, si usted no lo sabía, la, República Dominicana, está conformada, por pueblos testimonios, como diría, Darcy Ribeiro, pueblos que tienen memoria, pueblos que le, le destruyen, y tiene que volver, a reconstruir, la memoria, a través de la oralidad, o la visualidad, todo eso, señores, es un argumento, de razón, por lo cual, una ley, como esta, debe ser, no nada más lanzada, ya está, ya está, discutiendo, si todo, pero debe ser sustentada, de todos los puntos de vista, para que pueda funcionar, está todo muy bonito, nadie se opone a nada, pero si no hay una ayuda, orientada a eso, no hay un presupuesto, de la nación, que esté orientado a eso, no, no va a funcionar, va a funcionar, empleito, nombran un, incumbente, pero ese incumbente, no puede hacer nada, porque está atado, de pies y manos, entonces, todo eso, hay que irlo pensando, un seminario, como este, no, que entre la historia, y la crítica, de este concepto, es importante, tener en cuenta, que las personas, que están distantes, y que necesitan, contribuir, al desarrollo, no, de lo que es, esta práctica, institucional, colectiva, donde tiene que participar, en la población, porque usted no puede, diseñar acciones, si usted no tiene, una escuela, no, de trabajadores, culturales, que pueda apoyar eso, en sus diferentes, posicionamientos, a nivel geográfico, del país, o sea, que estamos, ante una aventura, y una práctica, que necesita, los recursos, más temerarios, que hay, y aparte de eso, también necesita, de un impulso, desde la cabeza, estatal, hasta el último, refugio, de un pueblo, que necesita, por ejemplo, que le construyan, una escuela, para que se pueda, educar, aquel ciudadano, que está allí, lejos, de la capital, es realmente, el peor enemigo, de la provincia, porque todo se concentra, en la capital, entonces viene, todo el mundo, a la capital, crea un tapón enorme, no hay para todos, y entonces, los pueblitos, o pueblecitos, como ustedes quieran llamar, se quedan, a la merced, de la sobra, de la sobra, de lo que, se apaña, con un, incentivo menor, y todo queda, que ni para el comienzo, señores, la cultura, no es, un término, urbano, centralizado, es un término, englobante, cuando hablamos, de la cultura dominicana, no es en Santo Domingo, pero nosotros, gente del sector, que creemos, que todo se hay, hay que hacerlo aquí, o en un pueblo, más o menos desarrollado, del país, olvidan, que hay más pueblos, precisamente, hace un par de semanas, yo estaba dando, una conferencia, sobre el Bicentenario, de San Cristóbal, que es mi pueblo, y, y el de Fidel, también, entonces, ¿qué sucede? Ahí, me tocó a mí, decir, algunas cosas, que, llamó, llamar, muchas cosas, que llamaron, a preocupación, de personas, que desde que yo tengo, siete años, lo estoy viendo como autoridades, han envejecido en eso, y el pueblo de San Cristóbal, que está en un atraso, terrible, ¿no? Hasta el punto, que Fabio Herrera, mi niño, publicó un artículo, sobre San Cristóbal, que siempre ha sido, tildada, como, la provincia del dictador, entonces, cuando, Purísima de León, una gestora cultural, que creo que todo el mundo conoce, me llama, y digo, señores, ya estamos, hasta la saciedad, de que el pueblo de San Cristóbal, sea pueblo, de Trujillo, el hecho de que ese señor, haya nacido ahí, ¿no? Es lo mismo que otros dictadores, han nacido allí, pero ellos no son el pueblo, de San Cristóbal, porque un pueblo, la categoría de pueblo, óyame bien, es una categoría dinámica, dialéctica, histórica, no puede todo, siempre el atraso, porque el jefe de allí, era un dictador, pero todos los jefes y los dictadores, nacen en un lugar, nacen en un lugar, no es nada más allí, en todas partes, los criminales, nacen allí, los mafiosos, nacen allí, los curas, los profesores, nacen en un lugar, se concentran aquí, porque aquí le tocó, realmente ejercer, y si se queda en su pueblo, no iba a llegar, a ninguna parte, entonces, las capitales, son centros, generadores de todo, de fama, de economía, los presidentes, dictan sus propuestas, y todo, en la capital, hay un palacio nacional, que es el símbolo, de la autoridad, sin embargo, en todas partes, hay palacios, que son símbolos, de autoridad, pero con una, economía deprimida, en los pueblos, hay que venir aquí, hay que estar aquí, si usted no está aquí, usted no existe, si usted no genera, una idea, que haga, no, un murmullo, un ruido, social, eso que usted hizo, muy bien, que tiene un significado, que puede afectar, la nación, no se escucha, no se oye, no se ve, hay que venir a hablar, con la, burocracia, ese keratós, como dicen los griegos, ese poder, que es el que, le da, supuestamente, coherencia, a una cultura, sociedad, entonces, es bueno, también, ver, aquellos, aquellas resoluciones, aquella, lo que dice, por ejemplo, la ley, y lo que se considera, que el mecenazgo, está ligado, a la estructura, nacional de desarrollo, que sustenta, y fundamenta, sustenta, y fundamenta, para el desarrollo integral, de la república dominicana, y la construcción, de desarrollo sostenible, etcétera, que esta ley, y cito, número 340, 19, es, en una acción, legislativa, renovadora, y de innovación, para el impulso, de la cultura, establece, establece, ¿no?, un régimen, de incentivo, y fomento, porque el problema, incentivo es una cosa, pero el fomento, es la práctica, para que se lleve a cabo, ese incentivo, ¿no?, del mecenazgo cultural, ¿no?, en la república dominicana, y con ello, en cualquier pueblo, porque todo esto, realmente, afecta, al concepto, de pueblo cultura, de sujeto cultura, incentivo, y fomento, son, realmente, las dinámicas fundamentales, de todo lo que se dice, que es el mecenazgo, usted puede decir, del mecenazgo, todo lo que usted quiera, pero si no está, debidamente, incentivado, no, fomentado, no vamos, a tener, un significado, o sea, un elemento operativo, y cooperativo, que lleve el país, a su desarrollo, todo eso, también implica, una economía política, de esos signos, una economía, que no es una economía, positiva, sino política, porque hay que articular, procesos de desarrollo, que sean visibles, y operativos, que si, por ejemplo, hay un presupuesto, para tal cosa, en construcción, no, en ese presupuesto, deben estar los resultados, no es que se exhiba, se inaugure, y todo, no, sino que eso sirva, para algo, cuántos, por ejemplo, ejemplos, tenemos, en el país, de instituciones, que se crean, que duran 10 años, 15 años, 20 años, para adquirir, su verdadera función, se nombran las personas, pero eso no funciona, por muchas razones, y nosotros estamos, cada vez empobrecidos, porque hemos dejado, de perder, señores, la oportunidad, de lo que, el Estado creó, el Estado, no es que le da contenido, son los sujetos, son los responsables, los que le dan contenido, a las creaciones estatales, tampoco, es un funcionario, que está nombrado, como representante, de una institución, lo cual es, y ha sido siempre, desde Atenas, Roma, que le digo yo, hasta Alemania, y todos los pueblos, de Europa, o sea, que, todo eso, tiene que confluir, en una práctica, y un posicionamiento, de realidad, que usted, cuando, sepa, que allí, hay un derecho, que le asiste a usted, usted lo puede utilizar, entonces, estamos aquí, tocando esos puntos, porque son puntos, sobre los cuales, ustedes, los gestores, deben, realmente, tener en cuenta, al momento de llamarse, gestores, ¿quién es un gestor? ¿no? El que gesta, el que hace el trabajo, ¿no? Y lo hace para una comunidad, no para él, porque el problema, es que el criterio, de persona social, aquí, es demasiado categórico, y determinante, y eso frena demasiado, el doctor, el licenciado, el maestro, todo ese tipo de títulos, que lo dicen, para tener un posicionamiento, de autoridad, ahora, la autoridad, se hace necesaria, cuando es operativa, si no es operativa, o cooperativa, pierde, pierde todo eso, y la UNESCO, en eso, es una, un organismo, muy importante, ¿no? para el desarrollo, de la educación, la ciencia, la cultura, porque, en el trabajo sectorial, y posicional, de la UNESCO, aglutina, a todo tipo, de personas, que puede desarrollar, un trabajo, fiscalizado, hay una pantalla, en la UNESCO, recuerdo yo, que fui secretario, de aquí, de la, de la comisión, que usted tiene, asignado, un presupuesto, en dólares, o en la moneda, suya, usted como, encargado, de una institución, mueve, óigame bien, mueve, un fondo de eso, e inmediatamente, se revela allí, y tiene, una llamada, en cualquier idioma, de la tierra, para que usted explique, realmente, el movimiento, lo que están sospechando, usted se lo quiere robar, no, es que está, vigilando, conociendo, todo tipo, hay un control, no, es una supervisión, y que espera, realidad, no es que lo hizo, y no hubo resultados, porque estamos hablando ahí, que la UNESCO, ese dinero no es de la UNESCO, sino de las cooperaciones, de todos los países, incluso el de nosotros, que tiene que pagar anualmente, el Estado dominicano, tiene que pagar una cuota, para ser admitido allí, y si no tiene eso, está perdido, por eso los esfuerzos, los presidentes, de no atrasar eso, porque entonces, usted pierde derecho, a nivel internacional, y muchas cosas, de las que debemos gozar, no tienen, respaldo, hay Estados, que se duermen en eso, y no saben que después, para reclamar derechos, tienen que haber deberes, entonces pasa, eso, cuando nosotros, vamos a hablar, de esto que se llama, patrimonio, o bien cultural, no, y esta, esta estructura, vamos a decirle, que le llaman, mecenasgo, tiene muchas compuertas, no es nada más, la protección, no, sino que tiene muchas, muchas facultades, bueno, pero no podemos decir, que como nació, así se quedó, chiquitica, pequeña, no, eso nació, pero se desarrolló, esa institución, la tienen todos los pueblos, del mundo, antes y después, de que ese señor, Cayo Mecenas, tuviera un ejemplo, que no creo, que haya sido el único, no, por ejemplo, yo he leído, la, la ciudad antigua, de Fustel de Coulanges, y allí aparece, señores, ayudas reales, de sujetos, que eran anónimos, incluso, que no querían, que se le llamara, como está, y usted lo encuentra, allí desarrollado, la ayuda, el ágora, todo este tipo de cosas, las enfermedades, siempre ha habido, un, un mecenazgo, para tratar, grandes enfermedades, y eso no es, arte, cultura, porque cualquiera, te puede ser, asistido, en un momento, en que las ciencias, tampoco, eran, todo lo calificadas, que se, se podía decir, Hipócrates, precisamente, en sus escritos, sobre la medicina, antigua, decía, que para curar, un sueño, el especialista, debía tener, modos, de curar, y ese, y ese, ese gesto, necesitaba, un apoyo social, no lo había, como se hacía, no, la persona, en cuestión, que quería curar, ese sueño, esa enfermedad, o lo que sea, tenía que tener, un sustento, y la ciudad, reunía, para que ese señor, se dedicara, a curar, a una autoridad, o, o alguna persona, que era famosa, por su trabajo, cultural, allí, no, y eso sale, en sus escritos, una persona, que tenía, que ser asistida, no, medicalmente, como decimos, ahora, tenía, que tener, una ayuda, porque, los, llama, lo que se llama hoy, los modos, el modo de vida, era algo precario, en la antigüedad, no se habla a veces, más que en rangos académicos, pero era precario, y un ciudadano, no podía, aparte del analfabetismo, que reinaba, en la antigüedad, porque es bueno decirlo, se habla de la cultura griega, pero la mayoría, la gran mayoría, era analfabeta, como en Roma, también, todo, la cultura, es una evolución, todo el mundo cree, que la cultura, nació millonaria, no, que era todo lo bueno, no, y todo lo malo, también, porque, que esa dialéctica, histórica, subyace, en el marco, de lo que se llama, el contenido de la cultura, la visión de la cultura, la educación, esa paideia, no, antigua, que hacía, que se revisara todo, se desarrollara todo, y se hiciera, un marco participante, de esos bienes acumulados, creo que, en algunos considerandos, también, de esta ley, 340, 19, que tiene muchos puntos, importantes, y hay, si se llevará a cabo, a lo mejor, todo esto que estamos aquí, debatiendo, fuera de uso público, gente que sabe, por ejemplo, que un patrimonio, hay que, hay que protegerlo, que por qué, no se le puede escribir, un grafiti, a un patrimonio, arquitectónico, porque usted, no es el dueño, de eso, que por ejemplo, usted va al parque mirador, y hay unas flores, hermosísimas, y viene una señora, o un señor, y corta la flor, y se lo lleva, para su casa, él tiene derecho a eso, y hay, si usted le dice, pero mire, eso es de todo, de todo, que yo me lo voy a llevar, a todo el pueblo, esas actitudes, esas mentalidades, también hay que estudiarlas, como parte, de un, concepto creador, dentro de la cultura, déjenme decirle, que un árbol, es un patrimonio natural, un río, es un patrimonio nacional, hay que preservarlo, porque si se deteriora, la naturaleza, se deteriora el sujeto, si cuando la UNESCO, a comienzos del 2000, empezó a hablar, del patrimonio acuático, de la humanidad, es porque hay un problema, con el agua, y entonces, hay que solucionar, la urgencia, porque la humanidad, necesita el agua, todos los días, no descansa el agua, es un patrimonio, visible, y real, entonces, que hacer con ese proyecto, la UNESCO tiene, volúmenes, tomos, sobre eso, que lo ha socializado, que ha llegado aquí, a la República Dominicana, y sin embargo, la sequía de los ríos, ha dado, y de las aguas, ha dado lugar, a preocupaciones, o sea, que debemos tener personas, que velen, por ese patrimonio, y ese es un mecena, señores, mecena, no es nada más, el que se ocupa, de las obras de arte, no, de las obras musicales, de todo lo que es, el patrimonio, que podría llamarse, mueble o inmueble, de la humanidad, en otros aspectos, que son atendibles, y como tal, lo que quiero, yo decir, es que hay que llamar, la atención, al ciudadano, al profesor, de que todo esto, al culturólogo, de que todo esto, hay que tenerlo en cuenta, para desarrollar, una conciencia, no, de mecenasgo, nada más, patrimonialista, también, de defender el patrimonio, ¿no? Hay un patrimonio lingüístico, un patrimonio arquitectónico, pictórico, folclore, etcétera, y hay infinidad, de documentos, en la UNESCO, que se socializan, ¿no? Para eso, nosotros hemos sido favorecidos, con el patrimonio, inmaterial, de la humanidad, por ese, ese organismo, que ha entendido, que la República Dominicana, tiene una cultura oral, y una cultura mueble, o cultura material, numerosos antropólogos, especialistas del país, han favorecido, han estado también, trabajando en eso, porque, la ciencia, la cultura, y la educación, son, los pilares principales, del desarrollo de un país, no tengo que darle, esa primicia a nadie aquí, y eso se sabe, sin embargo, se viola, cada rato, ¿se ve? Hablamos de gestión, gestor, es en el vocabulario, dominicano, es realmente, un término, que podemos decir, que es, reciente, porque, esa palabra, ese vocablo, ha entrado en función, en un tiempo reciente, mire, por ejemplo, en los años 70, donde yo era un muchacho, inquieto, no se hablaba, de gestoría, ¿no? De que tú eres un gestor, a lo más que llegaban, con el triunfo, de la izquierda, era, con, un cuadro, cultural, ellos no oyeron ese tipo, el cuadro cultural, un vocablo, un cuadro, no y cultural, en el sentido, que un cuadro político, que de ahí es, que realmente cobra un, y entonces, por antonomasia, se ha hablado en cuadro, como un especialista, en política, en cualquier tipo, de acción cultural, hoy fíjense, cómo ha cambiado, el gestor, ¿no? autogestión, términos que por los 70, no creo, que alguien, lo haya oído mencionar, porque no era de una circulación, no, que no existía, pero, muy difícil, muy difícil, autogestión, gestión orientada, todo ese tipo de, de léxico, de glosario, que ahora lo utilizamos, con naturalidad, y que, es importante conocerlo, para que usted vaya, ya a plantear, a nivel, por ejemplo, jurídico, político, económico, estos términos, para que tengan, su verdadera extensión, su verdadero, posicionamiento, y que genere, señores, bienes, materiales, o inmateriales, porque no es solamente, decir que esa ley dice, ¿no? que propicia, esa ley, ¿no? en los documentos de Estado, ¿no? este, esto, este término, o esta función, está ligado, indudablemente, a la cultura, como fuerza espiritual, como todo, como, y aquí dice, con una metáfora, muy expresiva, el músculo, que mueve, ¿no? y despierta, los pueblos, hacia una apuesta segura, por el bienestar, colectivo, a través de la creatividad, la innovación, y el emprendedurismo, canalizados, a través, de las múltiples expresiones, y manifestaciones, del arte, aquí yo oigo voces, de compañeros, que han estado teorizando, sobre eso, y que está aquí vaciado, pero es producto, de que ellos lo han pensado así, críticos de arte, de culturólogos, culturosos, gestores culturales, profesores, o sea, que esa retórica, la conocemos, y es buena y válida, ahora, démosle contenido, porque todo esto, puesto, por ejemplo, en una resolución, o un mandato estatal, es muy bueno, que esté aquí posicionado, pero es muy bueno, que esté también, respaldado, por una práctica estatal, que sea conveniente, y nosotros, señores, también tenemos que, pensar esto de manera, no individual, sino, realmente sostenida, porque nosotros creemos, que porque un gobierno, X, dicte, un mandato, o diga, un considerando, o llegue, a conclusiones, él es que va a hacer eso, no, son ustedes, los sujetos, que deben estar, cualificados, cualificados, especializados, que tengan idea, no es que usted lo pusieron ahí, usted ahora es que va a empezar, no, no, es previo, porque si no, se va a estancar, el proceso, es con personas, que sean responsables, de un saber determinado, de una acción determinada, y una función, determinada, eso no es, el hecho de que bueno, lo pusieron por ejemplo, en agricultura, como encargado, de cultura musical, y ya, por eso, a usted lo pusieron ahí, y ahí va a funcionar eso, no funciona nada, porque eso se hace, a nivel de relaciones, internas creadas, no, donde hay un gestor, que da cuenta de eso, si usted por ejemplo, está trabajando, en lo que, en muchos países, le llaman, una cultura testimonial, no, campesina, porque hay cultura, campesina también, no, es que no haya, en Sudamérica, hay muchos ejemplos de eso, que son culturas, y que producen, en Brasil, hay un artesanado, indígena, no, y un artesanado afro, mire, que ha logrado motivar, el universo, de los grandes mercados, internacionales, y que generan, una economía, que incide, en sus comunidades, esos semivestidos, que están por ahí, que le digo, en comunidades, como el Chaco, no, Minas Gerais, en Sudamérica, entera, hay conglomerado, Chile, hay una cultura mapuche, no, hay una cultura también, del río de la plata, que tienen sus propias, economías creadoras, porque las economías, son creadoras, y las funciones, y las acciones, van coordinadas, por esos sujetos, que están históricamente, determinados, en esa geografía, otra cosa, se habla también, en ese sentido, de las identidades, no, las identidades plurales, son las que gobiernan, el mundo, incluso eso está, dentro de, lo que se llama, un momentito, no se me amore nadie, porque yo, hable dos minutos más, lo que le quiero decir, señores, lo que le quiero decir, es lo siguiente, las visiones alternativas, y memoriales, si, son, alternativas, y memoriales, porque nacen, de lo que se llama, las raíces, de esas identidades, que son identidades, vivas, no hay identidades, que le digo yo, anquilosada, por acumulo, el concepto, de identidad, de memoria y cultura, es un concepto, integrador, antes, recuerden esa palabra, integrador, quiere decir, donde todos, tenemos derecho, a un consumo, a una creación, y a un sello, de producción, una productividad, y con esto, voy a cumplir, con el mandato, del doctor Múnich, que me pide, el copio, muchas gracias, y con el mandato, que me pide,